La Pablaza Fumando colpido las penas Pero no me corto las venas Encontra mi alma gemera Se llama cannabis y es buena Con ella yo floto Prendeme unos frutos Me dejan de luto Pero lo disfruto Creepy mañanero Del castillo el leño Me fumo uno de esos Con mi compañero Chequeaste fino mujer Como John Z Viajando sin ver Los giles conmigo No se dejan ver En la música estoy verde por crecer A paso fino fino como el hey Ando chucu chucu Pasando de tren Me tomo un jarabe Subiendo el nivel En el tozo y lebrón Clavando de tres Porque me mira las caras así Los ojos rojos son por fumar weed Estoy con un vapor Quemando hachis Junto a la melaza Me siento happy Me gusta de raja Enroló movidit Enamorado y fue cuando la olí Me pego un nocaf Lo movidit Soy peso pesado Mohamed Ali Mohamed Ali En el año 51 Donde nadie sabe lo que pasa Para que sepan John AK47 Dímelo John Yo me tomé una perco Y la mezclé con un lean Me fui en un viaje astral Como un tallayín Mírame emotivo Cacha mi estilo Gucci y Versace Como yo lo digo Me fumo unos finos Con un pal de amigos Y en los carros Siempre hacemos submarinos Cuando quieras yo Te falo el gatillo O si quieres Nos pescamos a cuchillo Venimos llegando Música tirando Y a la chica tuya Me la estoy pisando Ando caminando Con un flow de Orlando 24-7 Siempre estoy fumando Fumando de raza Con el Lapa Plaza Si no en la casa No va mala plaza Son las 4-20 Saca de un caño Enroleme un pito Para olvidar los daños No me miren feo No me hablen malo Porque yo me enredo Cualquier día del año Mi gripe es petoso Pero peligroso Poderoso O sea medio oloroso Dime que tu sientes Como que la meta Se relaja más Pero lentamente Como un ratafari Que mando la Mari Voy de party en party Como Rude Light Me voy de safari Busca de cana Y plop plop Nos vemos en el party